El Partido Popular inicia el curso de reafirmar la suya voluntad de hacer fuera el valenciano de las escuelas. La política lingüística de la Consejería aborre alegar el valenciano a los domésticos, como va a pasar durante el franquismo. Fabra ensalizasense televisión y radio en la nuestra lengua, y ahora vuelve a acabar en la presencia del valenciano de las escuelas, en un cenocidio cultural organizado con la ayuda de la LOMCE.